Muy buenas Fatness People, ¿qué tal? ¿Cómo vais? Yo aquí con mi regalito de verano, de cumpleaños, me rompí el de domenique hace dos semanas y nada, estoy aguantando el verano como puedo, pero bueno, ahí vamos, ahí vamos. Y nada, este vídeo quería hacerlo, tenía pensado hacerlo, no sabía cuándo hacerlo, pero bueno, debido a que los siete vídeos de Nueva York ya están publicados, que los podéis ver, los tenéis en mi canal, me imagino que ya lo sabréis. Y bueno, unos cuantos por vía Instagram me habéis dicho que podría publicar mi opinión o nuestra opinión, la mía y la de Silvia, que en este momento no está conmigo, pero esto está consensuado con ella al 100%, y bueno, nuestra intención es hacer un vídeo explicando o dándoos explicaciones sobre cuáles son nuestros sitios preferidos, de más preferido a menos preferido, conforme a nuestros gustos y a nuestra experiencia en ese restaurante. Como hemos probado muchas cosas de dulce y muchas cosas de salada, voy a desalado, vamos a dividir esto en dos vídeos, en un vídeo desalado y en un vídeo de dulce. Este es el de salado, así que empieza el vídeo. Vamos con las burgers. Tenemos 13 hamburgueserías o sitios que hacen hamburguesas, en el que hemos probado sus hamburguesas, obviamente, y vamos a daros nuestra opinión. Vamos a empezar de menos a más, acabaremos por la que mejor está, ¿vale? Para que estéis atentos. La más básica de todas es Johnny Rockets. Lo tenéis en Jersey Gardens, aunque creo que también hay en Manhattan o Nueva York en general. Nosotros las dos veces hemos ido en el Jersey Gardens, pero bueno, dentro de las opciones a nivel de Nueva York, en el caso de que pudierais ir sin desplazaros a Jersey Gardens, pues bueno, lo dejaría como una opción más... Es un poquito, para que lo entendáis, es un poquito mejor que el McDonald's, pero no llega a ser un Five Guys o no llega a ser un Shake Shack. Las burgers están buenas, obviamente, el bacon lo hacen muy bien en este sitio, bueno, como en casi todos los lugares de Estados Unidos, pero bueno, el bacon es una de las cosas que me gustó mucho, la carne sin más. La que pondría justo por encima de esta es Five Napkin Burger. Es una hamburguesería, obviamente es de más calidad que este sitio, pero bastante más. Es más caro también. Y yo creo que también influye un poco la lección que hicimos nosotros. Muchas veces en nuestras recomendaciones lo decimos que es según nuestros gustos y según nuestra experiencia. Y en la experiencia entra lo que has pedido. En este caso nosotros pedimos una burger y no nos convenció, ¿no? Nos convenció mucho. Y ahí solo probamos una burger, no probamos más. Sí que es verdad que en la carta luego me he arrepentido porque he visto otras burgers que me llaman bastante más la atención, las tipo Smash, pero no la vi, no me di cuenta. Y bueno, la lección no fue la correcta, creo yo. Total, que la pongo justo por encima de esta. Justo por encima de esta pondremos la hamburguesa de Clinton Hall, que también estaba muy, muy buena. Estaba muy, muy sabrosa. La carne sabía muy bien, pero creo que también podríamos haber elegido mejor. Es lo de siempre. Aún así os digo que está muy buena. O sea, os recomiendo probarla. Si vais al Clinton Hall, cogimos la Bacon, 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 pues la pondríamos justo en el puesto número 11. En el puesto número 10 vamos a poner una hamburguesería que, bueno, vale la pena porque está bastante... Nos gustó mucho la comida, sinceramente. La hamburguesa a mí me encantó. Las patatas que también servían estaban muy buenas. Sí, había probado un Philly Cheese Stick y estamos hablando de Airlines Stardust, que en principio fuimos por la fiesta que se arma dentro, que es espectacular. Si es vuestra primera vez en Manhattan, yo os recomendaría ir ahí porque es un auténtico show lo que montan ahí. Son gente que son actores, son cantantes, los camareros y la fiesta que se monta ahí dentro es tremenda. Aparte, la comida a mí me gustó bastante. La hamburguesa era enorme. Os pondré una foto por aquí. Creo que no tengo vídeo y me pareció espectacular. O sea, sí que es verdad que es caro, pero como casi siempre digo, es caro, pero las raciones son enormes. Y en este caso eran enormes. Y la fiesta, solo por la fiesta que te montan ahí dentro, creo que vale la pena pagarlo. Para la burger número 9 vamos a poner Burger Joint. Burger Joint es una hamburguesería que es muy conocida, muy reconocida en Nueva York. Y bueno, en general en gran parte del mundo, porque tiene algo especial. Tiene un aspecto muy underground, muy callejero. Y el tema del servicio también es muy rollo street food, muy callejero. Y está dentro de un hotel. Eso es lo curioso. Lo curioso que tiene esto, que para entrar en esa hamburguesería, entras al hall de un hotel y prácticamente casi al fondo, a la izquierda hay un pasillo. Y en ese pasillo verás un LED que hay una hamburguesa brillando. Y ahí dentro, a la derecha, tienes la hamburguesería. Es algo muy curioso. Quitando eso, sinceramente, yo fui con un hype tremendo. Bueno, Silvia y yo fuimos con un hype tremendo. Y luego la hamburguesa tampoco me dijo demasiado, sinceramente. No me dijo demasiado. Las patatas me parecieron sin más. O sea, pero sin más de verdad, que las de McDonald's para mí le pegan mil vueltas. Y las hamburguesas, pues sí, están buenas. Pero para lo que pague, ¿qué queréis que os diga? He probado bastantes mejores. Yo le doy el número 9. En el puesto número 8 vamos a poner la hamburguesería Shake Shack. Bien conocida, la conoceréis casi todos. Está tanto aquí en Estados Unidos como en Estados Unidos en general. Como en el Reino Unido, también en Londres la tenéis. No sé si en alguna ciudad estará, pero vamos, en Londres hay varios Shake Shack. Y bueno, deciros que están muy buenas las hamburguesas. A un precio bastante bajo. Son tipos más. Lo más parecido que hay en España es el TGB. Digamos que es tirando ese rollo. Pero son más tipos, más burger. Son más finas, con ese toque crujiente. Y bastante low cost. Así que me parece que están muy bien. Y a pesar, bueno, de puesto, se he puesto. Pero la he puesto por delante de hamburgueserías como Five Napkin o Burger Join. Que son ultra reconocidas. Pues en mi opinión y en la de Siria está por delante. Vamos a por el número 7. Five Guys para nosotros es el número 7. La probamos en Estados Unidos. Sinceramente en España aún no la hemos probado. No la hemos probado, pero la probamos en Estados Unidos. Y nos pareció espectacular. Por lo mismo, a ver, por el precio. Es más barata que el resto de hamburgueserías. Porque es más low cost. Pero sí que es verdad que igual son 8 o 9 dólares una hamburguesa. Que no es que valga 4 dólares. Pero, claro, no vale 16. Entonces, salvando las distancias. Es una hamburguesa que está muy buena. El bacon lo hacen tremendo. Y además, el aspecto, lo curioso de esto, digamos, que es el aspecto. Cuando te lo dan tiene un aspecto sucio, entre comillas. Envuelto ahí en papel de plata mal dado. Y luego está tremendo. Sin hablar de sus patatas. Que están consideradas en muchísimos sitios como las mejores patatas. Así que, Five Guys se lleva el puesto número 7. En el puesto número 6 vamos a poner Black Tap. Que también fuimos hace 2 años. Bueno, Shake Shack, Airlines, Stardust y Five Guys. Fuimos hace 2 años. Lo que se estaba diciendo. Black Tap. Nos encantaron las hamburguesas. Del viaje a aquel que hicimos hace 2 años. Fueron las de Nueva York las que más nos gustaron. Estaban muy, muy, muy buenas. Pero es que es verdad que este año, no han sido hamburgueserías que están. Quizá estén algo por encima. De calidad y de precio estén igual o más baratas. Así que, aunque tampoco les estoy poniendo, no las estoy poniendo en lista según el precio. Pero sí que es verdad que al final, pues el bolsillo también, si uno quiere priorizar, eso lo puede tener en cuenta. Black Tap están muy buenas. Tiene bastante variedad de hamburguesas diferentes. Y no es solo eso lo que tienen en este sitio. También tienen unos batidos tremendísimos. Los podéis ver en su Instagram. Es un auténtico espectáculo los batidos que hacen aquí. Y bueno, nada, este es el puesto número 6. En el puesto número 5 vamos a poner a Jackson Hole. Bueno, antes de seguir, quiero deciros que es bastante difícil. De hecho, en cuanto a puntuación que habíamos puesto, Silvia y yo, habíamos puesto empatadas a Jackson Hole, a Black Iron Burger y a Black Tap. Las habíamos puesto como empatadas a puntos. Pero sí que es verdad que hay varias diferencias. Y de ahí los puestos. Pero vamos, que al final, si vosotros vais a Estados Unidos y estáis viendo este vídeo, si vais a ir a Nueva York y estáis viendo este vídeo, guiaros también un poco por, os lo ponéis en una lista. Y si os pilla cerca el sitio, acudir a cualquiera de los de nuestra lista. Porque realmente al que vayáis, vais a aceptar. En el caso de que no pudierais ir al Black Tap, al Jackson Hole o a Black Iron, yo, si estuviera en vuestra posición, según donde estéis en ese momento en Manhattan, miraría. Y el que me pille más cerca es al que iría, sinceramente. Pero bueno, salvando algunas diferencias, que esas mínimas diferencias, es lo que está colocándolas en un puesto u otro. Así que sigo. El número 5 es para Jackson Hole. Es un auténtico espectáculo. Fue la primera hamburguesa, la hamburguesería de este año. La primera hamburguesa que nos comimos, las dos primeras hamburguesas que nos comimos en Estados Unidos. Me pareció calidad, precio, quizá de lo mejor de todo el viaje. Y cuando hablo de calidad y precio, no digo que fueran baratas. Es que la cantidad era tan enorme, era tal barbaridad lo que nos sacamos de comer, que me pareció exageradamente barato. A pesar de que creo que pagamos 50 dólares la cena. Ahí fueron dos burgers y unas patatas a compartir. Pero es que me parecieron dos burgers que fueron dos animaladas. La de mac and cheese que la he visto 400.000 veces tanto por YouTube como por Instagram y necesitaba probarla. Vale la pena. Pero es verdad que la otra que probamos estaba incluso mejor. Muchísimo más jugosa, muchísimo más sabrosa. Y como os dije, que para mí fue un descubrimiento porque llevaba champiñón y la combinación del champiñón con la hamburguesa a partir de ese momento ha pasado a ser una de mis opciones preferidas en cualquier hamburguesería cuando lo veo en la carta. No recuerdo bien el nombre, os lo pondré por ahí, de la hamburguesa que me gustó más del Jackson Hole, bueno, que nos gustó más a ella y a mí. Y si vais, elegidla porque os aseguro que no falla. El puesto número 4 de hamburgueserías en Manhattan, Nueva York, va a ser para Black Iron Burger. El dueño es un español, en este sí que me hablaron específicamente, Yo Burger Challenge y Corso One me dijeron que les pareció espectacular en el viaje que hicieron ellos juntos. Tenía que ir a probarla, además bastantes de vosotros me escribisteis por Instagram y me dijisteis que estaba considerada una de las mejores de Manhattan, de hecho en TripAdvisor que está como la number one y no sé si en otra red social, en otro blog de comidas la ponían también como la number one de Manhattan. Nos pareció espectacular, de precio no nos pareció nada mal, sí que es verdad que por el mismo precio comimos en Jackson Hole y en Jackson Hole la ración era enormísima, también en Jackson Hole estaba en tremenda, pero sí que es verdad que aquí se nota un pequeño salto de calidad en cuanto a la carne. Nos pareció espectacular, fue la primera carne que probamos que dijimos, vale, aquí se nota el salto de calidad en cuanto a carne. Sí que es verdad que además de las que elegimos, elegimos la Black Iron, que es la famosa de Black Iron Burger, es la que está considerada la mejor hamburguesa de Manhattan, o una de las mejores de Manhattan, pero la que más nos gusta a nosotros fue la de mushroom, no, truffle mushroom, creo que era, de trufa y champiñones, me pareció espectacular otra vez, o sea, otra hamburguesa de champiñones subió a mi lista de mis tops y sirvió a opinar igual, un sabor intenso a trufa y a champiñón, brutal, brutal, las hamburguesas son más pequeñitas, pero bueno, vale la pena. Y las patatas aquí están espectaculares, y el trato también espectacular, así que es un sitio muy, 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 muy recomendable, creo que sí que es básico si vais a Nueva York, y me pareció uno de los mejores sitios, sin duda alguna, así que muy recomendable este sitio. En el puesto número 3 vamos a poner a Bills Bar Hamburger, este año solamente repetimos en, si no recuerdo mal, en una de las hamburgueserías de hace dos años, y esa fue Bills Bar Hamburger, y por una razón muy sencilla, como sabéis, en mi cuenta de Instagram siempre lo digo, así de a mí no os chifla el estilo Smash Burger. Es un estilo que en España no se prodiga demasiado, y nos parece curioso esa forma de cocinar las hamburguesas tan finas, tan crujientes, y tan jugosas a la vez por dentro, y bueno, pues en Bills Bar esto lo hacen muy, muy bien, están tremendísimas, las dos veces que hemos ido nos han encantado, nos parece un sitio muy, muy recomendable, esto ya es por gusto, podríamos decir que Black Iron, quizá en cuanto a calidad de carne, esté por encima, pero qué queréis que os diga, al final esto es como todo, cada uno tenemos nuestros gustos, y este sitio nos parece un sitio muy recomendable, calidad-precio, está muy bien, está muy bien de precio, y te ofrece muchas opciones, tanto en entrantes, como en burgers, como en los postres, en los shakes, y es un sitio que puedes ir, ponerte del revés a comer, o a cenar, y sales de ahí realmente contento. Pero recordad que ese estilo es Smash Burger, no tiene por qué gustaros a todos, a nosotros nos chifla este sitio, y este tipo de hamburguesas. Vamos a por el número 2. El número 2 va a ser Hill Country BBQ. Este sitio fuimos en Washington, lo sé, pero también lo tenéis en Manhattan, así que he decidido ponerlo con las hamburgueserías en Manhattan. Y sí, es un sitio de barbacoa, en el que vais a probar brisket, en el que vais a probar Big Bon, y, como no, vais a tener también hamburguesas. Nosotros no la probamos este año, porque decidimos enfocarnos un poco más al tema de la carne. He decidido meterlo aquí porque es carne, y no creo que pegue tampoco en el resto de sitios de comida, ya que aquí sí que hacen hamburguesas también. Y es salado. Bueno, seguimos. El brisket nos pareció espectacular, visitamos en Estados Unidos, creo que tres o cuatro sitios de barbacoa americana, y este se llevó la palma, nos encantó, habrán seguramente sitios mejores, pero la carne, el brisket especialmente, también el Big Bon, pero el brisket especialmente, nos pareció de otro mundo. Estaba tremendísimo, súper jugoso, y sin duda me pareció un sitio muy bueno para ir a comer. También tienen burgers, y bueno, este sitio, quizá os digáis vosotros, bueno, es que no son hamburguesas, tal y cual, bueno, venden hamburguesas, venden carne, y si la carne está tremenda, porque nos pareció que estaba a un nivel altísimo, las burgers tienen que estar tremendas. Así que este sitio para nosotros es el top dos. Si volviéramos a Nueva York, visitaríamos este sitio seguro. Así que vamos a por el number one, el mejor de todos, el que se lleva la palma, en todo, en precio y en calidad. Y el número uno es Pizza Lobs Emily. Es un sitio curioso, ¿no? ¿Os parece el nombre curioso? Número uno de hamburguesas, ¿se llama Pizza Lobs Emily? Pues sí, se llama Pizza Lobs Emily, es una pizzería, y que en su carta solamente tiene una hamburguesa, de la que os voy a hablar. La carne, obviamente, para ser la number one, es carne madurada, en seco es dry age, está muy buena, tiene una salsa con un regustillo bastante picante, lo cual a mí me encanta. El pan es pan de pretzel, es un brioche pretzel, que está así como cortado, está tremendo, el pan es perfecto, aguanta perfectamente la salsa, el queso, los jugos de la carne, aguanta todo. Pues esta carne, fue pegarle el primer bocado y se deshace como mantequilla, es mantequilla, es auténtica mantequilla, es una auténtica pasada. De lejos, mirad lo que os digo, de lejos, es la número uno de todas las que tomamos en Nueva York, todas nos encantaron, unas más que otras, pero esta se lleva la palma. Eso sí, 26 donarazos, que vale la ración, bueno, la ración o la burger. Que también hay que decir a su favor, que en el resto de hamburgueserías, tú pedías una hamburguesa y eran 16 dólares, 17 dólares, o casi 20 dólares, y era solo la burger. En este caso eran 26 dólares la burger con las patatas incluida. Con lo cual, de precio tampoco se va tanto, ya que si en los otros sitios te pides una burger de 16 dólares o de 17 dólares y coges las patatas por 6, 7, 8 dólares, o incluso 10 dólares, al final de precio te sale igual. Sin duda, es la más recomendable de todas y lo mejor de todo es que las pizzas también están tremendas. Así que apuntad bien Pizza Loss Emily porque es la number one de nuestra lista. Vale, ya hemos terminado con la lista de las burgers y ahora vamos a por la lista de las pizzas. Como el vídeo está quedando demasiado largo, no quiero que se alargue y subir un vídeo tostón de 40 minutos. Lo voy a dividir al menos en dos partes. En esta parte, al final, se queda el top 14 de nuestras hamburguesas en Nueva York. Espero que os haya gustado. que le deis a like, que comentéis y que compartáis. Si creéis que hay alguna hamburguesería que pueda faltar en este vídeo, nada, ponedmelo en los comentarios y lo de siempre. Así podremos ayudar a otros que vayan a viajar posteriormente a nosotros o incluso para nosotros en el caso de que volvamos a Nueva York y queramos probarlas. En el próximo vídeo, que lo publicaré también en unos días, subiré el resto de cosas saladas como pizzas, como sándwiches de pastrami, como hot dogs, etc. Así que nada, estar atentos porque voy a intentar subirlo todo sin demorarlo demasiado en el tiempo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo, fatness people. ¡Gracias!